Visitamos el Centro Pediátrico Santísima Trinidad e hicimos un alto en la sección de Sportings. Bienvenidos de vuelta al Centro Pediátrico. Bueno, hoy llevamos ya el cuarto mes de Sportings, la verdad con muy buen acompañamiento por parte de los padres y de los chicos. Los chicos los vemos súper inquietos en el patio, súper participativos en las actividades, colaboran bien con la parte clínica, que es la parte de pesaje, con la parte del control con los pediatras. Así que la verdad muy contentos, cada vez más chicos, gracias a Dios. Y la idea es inculcar a hacer actividad física ya desde chiquitos. Exactamente, la idea es fomentar la actividad física en cuanto más chicos, exactamente, y fomentar una vida sana más que nada. O sea, por medio de los controles pediátricos, reitero nuevamente, la idea es ir correlacionando bien el peso de inicio. Cada 15 días se le hace un control general con signos vitales, con peso, talla, tensión arterial, por ejemplo. La idea es llevar un control y ver la evolución de los chicos, que por suerte tenemos lindos avances con ellos. Seguramente conversan con los padres sobre el tema alimentación. Exactamente, exactamente, la misma pediatra en la evaluación clínica les recomienda una consulta con el pediatra o con el mismo cardiólogo, si es que nota algo raro, algo diferente a lo normal. Los padres también colaboran con eso, los llevan al nutricionista y la verdad contentos porque contamos con el apoyo de los padres, que es lo más importante para los chicos. Se conjuga el control del niño sano con la actividad física acorde a la edad. Exactamente, exactamente. Se conjuga todo, la actividad física, la parte kinésica, la parte respiratoria, la parte clínica pediátrica. O sea, la colaboración de los enfermeros en la toma de los signos vitales porque semanalmente se van haciendo los controles y bueno, es todo un gran equipo para los chicos.